Esta Semana Santa, toma tu tiempo para buscar de la presencia de Dios. Aquí, la reflexión de Semana Santa, para el día de hoy con la pastora Yolanda Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo en Condado Moderno Caguas, Puerto Rico. ¿Estás en sintonía de Mastervideo.tv, Televisión del Cielo? ¡Disfrútalo y pásalo! La Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo de Condado Moderno en Caguas, te invita a la celebración de la Semana Santa. Toma nota de los diferentes cultos y servicios de nuestra Iglesia. Los esperamos. ¡Gracias! Nuestro próximo programa, Reflexiones de Semana Santa, con la pastora Yolanda Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo en Condado Moderno, Caguas. Yo no continúe bendiciendo. Hoy es martes. Martes Santo, para algunos martes de Semana Santa. Tal vez un día para muchos de vacaciones, tal vez esos últimos días de trabajo en esta semana. Pero hoy quisiera, sentada al pie de la cruz, compartir contigo un texto que básicamente todos los evangelios nos relatan. Y es la unción de Jesús en Betania. Dice que Jesús fue a casa de Simón el Leproso, ¿verdad? Y una mujer. Tenía un perfume de alabastro, un alabastro, ¿verdad? Un perfume caro, un perfume en un frasco particular. Y esa mujer unge a Jesús. Y aunque el texto bíblico no nos revela el nombre de esa mujer específicamente, nos dice, dondequiera que se predique este evangelio, se conocerá de ella. Y Jesús estaba preparándose para su cita con la cruz. Jesús sabía a qué se enfrentaba, al sufrimiento, al dolor, al escarnio público. Y estaba dispuesto a hacerlo por nosotros y nosotras. Jesús estaba dispuesto a pagar el precio de nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tenerlo y den abundancia. Pero en ese proceso Jesús necesitaba ser ungido. Y somos ungidos porque somos separados. Somos preparados para un trabajo en la casa del Señor. Dios en esta hora quiere decirte que te quiere ungir. Que te quiere separar. Para que puedas sentarte allí, al pie de la cruz. Y entender cuánto el Señor te ama. En este tiempo donde nos separamos a veces para pensar, para ideas frescas, para un negocio y para tantas otras cosas. ¿Qué tal si separamos un momento para ser ungidos por el Señor, para ser ungidos por su Espíritu Santo y que esa palabra de vida, esa palabra de amor y de esperanza, que desde la cruz Jesús nos sigue recordando cuánto nos ama y cuán importantes somos para Él pueda depositarse en nuestro corazón. Pero no solo depositarse y hacer algo nuevo en nuestro corazón, sino que también nos dé la oportunidad de que podamos compartirla con otros. Y tal vez hay alguien que hoy necesita sentarse al pie de la cruz, ser lleno del perfume de Cristo y recibir una nueva unción en su vida. Oramos para que sea de bendición en este día esta palabra que el Señor te regala. Dios te siga bendiciendo.